Hola Queens, bienvenidos un día más a mi canal y ya saben que voy a estar subiendo videos cada martes y cada jueves y déjenme mostrarles el día de hoy estoy aquí en Madrid pero antes de comenzar no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y así sabrán cuando subo un nuevo video y sin más comencemos que este video va a estar súper chiquitito interesante. Hoy estoy aquí ubicada en Plaza España, esta es una de las plazas que se ubican aquí en Madrid que está muy cerca tanto de Callao como de la Gran Vía, de la Calle de la Princesa y demás, así que quédense conmigo para que descubran la aventura que nos queda el día de hoy, comencemos este video. Hola Queens, vean que hermoso es estar aquí en la fuente que tengo en lo que es Plaza de España, aquí en Madrid, esta es Plaza España, sin embargo antes se conocía como la Plaza de San Marcial, era uno de los días que no pronosticaba lluvia, sin embargo yo salí precavida y salí preparada y aquí ando con mi sombrilla lista para grabarles que tal nos va el día de hoy, voy a ir a buscar donde comer, ya que aún no he almorzado y son las 4 de la tarde, sin embargo probablemente comeré algo completamente no sano. para mostrarles que al final he tomado la opción de pedir para llevar de Tacubel una quesadilla que será mi cena muy probablemente y aquí la llevo y ahora voy a ir a buscar mi almuerzo porque probablemente como les comenté va a ser McDonald's. Al final me he venido aquí a comer a McDonald's como les había comentado y pues nada, sigamos con nuestro mundo destino a la casa que me toca ya descansar por eso que mañana me tenemos que levantar muy 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 temprano a las 3 de la mañana para acoger mi vuelo que va directo a Sevilla, ya a las 7 de la mañana a bordo, por ende todo va a empezar en el aeropuerto como a las 4 o 5 de la mañana para que se hagan una quesadilla y ya vamos aquí de vuelta a la casa después de un delicioso almuerzo que fue rico, bueno y barato. Y pues nada, vamos a ver que tal nos va ya aquí rumbo a casa para hacerles un mini tour de el hostal en el que me estoy quedando en realidad que es como una pequeña habitación para mi donde yo podría cocinar y todo pero como verdaderamente eran solo dos noches pues la verdad que prefiero comer, gasto lo mismo y comer en la calle que comer haciendo mejor comida, pero bueno, en fin, aquí les estoy mostrando un poco más y aquí me ven viendo caminando por la Gran Vía. Pues así que así es una tarde conmigo aquí en la Gran Vía, la verdad que básicamente hoy he salido a comer y a llevar comida para lo que es tanto cena como desayuno y nada, aquí vamos ya de vuelta a la casa. Pues ya he llegado aquí al, como les explico, es un hostal pero tengo como mi propio pieza. Hola, buenos días queens, pues bueno, yo ya voy aquí abandonando el apartamento este que me habían dado, ya les contaré la historia o les conté la historia en el video de por qué estoy aquí, pero bueno, sin más, yo ya voy de salida, les deseo un buen vestido y hermoso día y pues nos vemos, aquí nada más les quería mostrar un poco, básicamente yo viajo con mi bulto, mochila, nada más, así que nos vemos y ya les estaremos mostrando más de mis aventuras, pero por Sevilla. Estamos a unos 14 y 15 grados por ahí, pero bueno, besos. Pues vean, les quiero contar que ya estoy aquí en la puerta de embarque, literalmente fui la primera, igual tengo aquí ya como una hora y media, dos horas, ya igual desayuné, ya que tenía hambre y traía una hamburguesa y me compré unas patatas fritas, unos chips, de estos de paquitito, como doritos y así, con un refresco y nada, ya estoy aquí esperando, ansiosa por ya volver y estar en mi cama, en mi casa. Y pues nada, les quería contar eso y que ya voy de vuelta. Ven pues, aquí ya vamos entrando. La verdad que ya yo estoy aquí acomodada en mi asiento, espero ya despegar pronto, aun así todavía la gente sigue abordando el avión, así que ya veremos que tal nos va durante este viaje. Nos vemos. Qué buen capitán me se siente. Son las 8 de la mañana y como pueden ver, ya va amaneciendo. Y pues la verdad estoy demasiado feliz ya de haber llegado. Es hermosa. Bueno, ya estoy aquí en Sevilla. Aquí va pasando la carrera de los 21 kilómetros. Y pues nada, básicamente me ha tocado caminar 15 minutos, puesto que por las vías están cerradas por la carrera. Eso ha sido todo por el video de hoy, pero la verdad que yo antes de partir, les quiero agradecer mucho por estar viendo este video, por suscribirse a mi canal, el spam. Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan visto un poquito de lo que ha sido estar básicamente aquí, que fueron los días, nada más lo sentí yo. Ya que me voy muy temprano, la verdad que no fue nada. Y pues sin más, espero que les haya gustado. No olviden darme like, deditos arriba, compartir este video. Y pues nada, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Y tengan un hermoso y bello día. Muchas gracias por todo el apoyo. Ya saben, siempre les mando muchos besos, abrazos psicológicos, que les lleguen hasta el alma, a la distancia. Y pues sin más, me despido.